Otro al piratario, amigo, se juega, gran partida de Oceleta Todos esos materiales, viste, criptonita ¿Sabés cómo que ves? El nombre que viene ganando Mirá, gran partida Pirateó a Facundo horriblemente Y Hugo, que viene de afuera No va a tomar la cardíaca Muchísimo paz, de Argentina, Buenos Aires ¿Qué? Lo parió Hugo, a ver si tomás la misma pastilla que tomaste hoy, hace un rato Que venía jugando rápido ¿Vos sabés que venía Hugo pirateando increíblemente? Ah, no, no, si se va que deje un cartón de un lado ¿Eh? Ah, bueno Ya te voy diciendo Lo pirateó Hugo, el señor No, no, jugó y ganó Pero lo pirateó Sí, lo tenía ahí, eh Bueno, Hugo ¿Estás jugando con un cabo? Vos hacés tu juego No te enroques nada, te va a mandar el caballo de la muerte otra vez No desbola No, no desbola No, no desbola Mirá Cambiamos Parece que le molesta al fin blanco Le molesta al fin blanco Ahí está, ahí, ahí, ahí Uy, mirá, vos ese peón, que estaba precioso Ahí va, vos seguís ¿Lo tuyo seguís? Gran caballo Sí, sí El monstruo quiere trancar todo ¡Al longo! ¡Ya se fue el longo! Bueno, ahora sí, ahora sí Ahora sí Es increíble Ahora sí Esto no puede estar bien Bueno No puede ser bueno eso Comer lo que hay que comer Hace algo Ah, mirá Se va poniendo como Bueno, reciclate ¿Me timbras? Sí No se quiere reciclar, Hugo Se fue de la clavada Ah, bueno Ah, bueno ¿Viste que está poniendo? Pero timbré, menos No, solo a ver Mirá que caballo Te quiere instalar ahora Ah, no te vengo No quiere ese burro No sé cómo suena Pará un poquito ¿No sabés cómo suena? Nunca te llamaron Pero no, no te vemos, Hugo Y entonces, ¿para qué quieres ayudar? Si fuera de una llamada Ahí va, come ¿Qué número es? ¿Qué hacemos? No sabe el número ¿Qué hace Hugo? Ni sabe el número ¿Qué hace Hugo? No sé No hay plan ninguno Tras menos No pesca todo Bueno, está bien Entendiendo ¿Cómo es el número? No sé No sé No sé Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Puedes saber si la persona No es el número? ¿Marchaste? Mirá la pavada ¿Tenés el chip? Ah, cuando lo... Monstro, ¿te van a instalar un caballo? Mirá Mirá qué caballo te instalaron ahí Toca todo Y si cae ese pincho negro Tenés problemas Se acaba esto Si cae ese pinchoide Tenés problemas gruesos Larry se acaba esto Te creemos Se termina esto ¿Se termina? Sí Donde caigas el pincho negro Se acaba todo ¿Qué bola? ¿Eso? ¿Eso? Eso es una pelotudez ¿Y no comió el alfil negro? No, eso mejor Pero por ganar una calidad ¿No ves que ese alfil defiende todo? Que defiende la pelota Ustedes son materialistas Qué horrible Sí, eso es horrible Es horrible Qué horrible Por un peón, no sé Pierden un partido Por una calidad en cualquier cosa Totalmente Por un peón perdieron un partido Por un peón matan a la madre Sí, a la madre Qué horrible esto Qué materialismo Ateos materialistas Totalmente No hay nada más que decir Inconducente Ojo que es resistente Este Ah, vuelve otro más Otro más Ahora sí No importa, no importa No importa, dice No importa, no importa Ah, por aquella Sí Qué lances Sí Y después meto Después meto Siete y todo ha terminado Yo no entiendo La verdad ¿Y ahora? Después Sí A la mierda, dama Está viendo Está viendo a ver qué hace ahí En estos momentos ¿Qué suelen decir? Hacé la buena ¿Qué es la buena? Hacé la que Claro Moutra Tenés problema, Moutra, ahora Hay mucho caballo Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Instala No me digas que ahora No vayas a perder esto Ahí va Eso se va Bueno Me parece que ahora La que liquida todo Si no ganás esto Bien jugado Bien jugado ¿Cómo? Ah, está Horrible Te apuraste Horrible Horrible Tenías que trabajar Me apuré Nunca Nunca vio la casilla B7 Nunca A7, perdón Nunca la vio Pero no ve nada B7 Ah, sí Es irresistente al agua Es increíble Sí, de apuro No, no Pero me salió Con esto ya está Se piratean, Hugo Se salva La lucha por la comida Se salva ¿Y eso qué es? No Agarra Agarra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Come lo que hay que comer Mirá vos Se lo fue, Hugo Se lo fue, Hugo Pirateado En este caso Ganó el monstruo De vuelta ¿El monstruo?